Nombres como Vicente Fernández, Chabelo y Enrique Guzmán son referentes de grandes estrellas en el medio del espectáculo. Sin embargo, hoy día mencionar a estos personajes también son sinónimo de polémica. Y es que para algunos, como Don Enrique y Vicente este 2021 no ha sido nada fácil gracias a los fuertes señalamientos de acoso o abuso sexual que surgieron en su contra. Primero fue el charro de Huentitán, Vicente Fernández, quien el pasado mes de enero fue señalado de tocarle el pecho a una chica que visitó el rancho Los Tres Potrillos. El momento se dio durante una toma de fotografía del cantante con la joven que alegó esta penosa situación. Ante este caso, Vicente intentó desmentir en una entrevista con María Patricia Castañeda. Ahora es el cantante Enrique Guzmán quien está en el ojo del huracán tras que su nieta Frida Sofía soltara una verdadera bomba al acusarlo de tocamientos cuando esta apenas era una niña. Ante esta declaración, Don Enrique tuvo que salir a defenderse de estas fuertes palabras. Sin embargo, el escándalo sigue bastante fuerte. Para Javier López Chabelo este tema también es familiar. Y es que apenas el pasado 2020 surgieron las declaraciones de la actriz Alexandra Beffer, quien señaló que hace 20 años Chabelo le hizo propuestas indecolosas para ayudarla en su carrera como actriz. Pero hablar de estos casos sería un tema de nunca acabar, pues estos sobran en el mundo de la farándula. Calimba, Mauricio Islas, Memo Aponte son más casos, al menos en el ámbito nacional. Pues si miramos internacionalmente, surgen más y más nombres como Bill Cosby, Roman Polanski, Harvey Weinstein y el mismísimo Michael Jackson. Sin duda, la farándula a muchos deslumbra, pero en ocasiones también esconde los demonios que se ocultan detrás de un hombre o una figura de talla nacional o internacional en el espectáculo. Alfonso Pérez, Ciber TV.